Me conocen como el doble R Flaco el señor miedo En la moza al putazo Pa' lo que se le ofrezca Mi equipo está que tienta Trocas todo terreno Se mira la clica Andamos patrullar Mi grupo el I.R. Aldo En los monstruos blindados Los drones con C4 Y con los antiaéreos Siempre estaremos listos Conquistando el terreno Orgullo de Jalisco Recuerdo el retiro que me vio crecer En mi alma llevo todo De cuando estaba morro Mis familias primero Vieran como extraño a mi padre Mi hermano Se encuentran en el cielo A diario los recuerdo Siempre estoy a la orden Del señor London Mencho Y también de sus hijos A los dos pronto nos vemos No falten al respeto Que mis muchachos van listos pa' pelear La confianza agradezco Cero tres mi respeto Los muchachos que traigo Que hay viles militares También rancheros Somos una familia Nos refamos la vida Y el tata hasta la muerte Lo que nos hace fuerte Esto no ha sido suerte Ni llego de repente Me gusta enfiestarme Siempre a los grupos Los más exclusivos En fechas de septiembre Con buen ambiente siempre El doble R ya se despide Porque seguirá suspendiente Al orden de Nemesio Ya saben que lo aprecio Gracias a mi Sanjuda Por siempre protegernos A mí y a mis muchachos Ahí nos miramos luego A huevo viejo Ya se la saben Y aquí rifa Pura mafia de la calle El dinero no me cambia Soy la misma persona No he cambiado en nada Y el que me conoce Sabe conmigo que tranza Un papel que vale mucho Para mí no es nada Para mí los hechos Valen más que mil palabras Una amistad vale un millón Cuando no es comprada En mi círculo no cabe Que viene por lana Así como llegan Se van pero de volada Y no porque vean el río Se me vayan en el viaje Pues yo sigo siendo el mismo Y un día salio a buscarle Sigo con los mismos sueños Trabajan pa' superarme Y aunque me vean alivian Sigo siendo el mismo de antes Y aunque cuente con mi gente Solo he salido adelante Respeto para el señor Aquel que porta un M grande Yo soy el de las dos R Mi clave de mencionarles Los corridos hablan solos Aquí no hay que alucinarse Puro corrido Ven mi compañero Ese suena su compa Luis Cervo ¡Fiel! Ya empezamos en Guanatos Gracias a la confianza De los altos mandos Como todo en la vida Yo empecé de abajo Pero gracias a mi esfuerzo Vamos escalando La palabra es lo primero Y yo no me doblego Y he rifado el cuero Todas las plebadas Que traigo han sido de huevos La humildad y el respeto También van con ellos Y no porque vean el brillo Se me vayan en el viaje Pues yo sigo siendo el mismo Y un día salgo a buscarle Gracias a Dios aquí andamos Disfrutando de la vida Lo que soñaba de niño Ahorita andamos bien filas Y aunque cuente con mi gente Solo he salido adelante Respeto para el señor Aquel que porta un M grande Yo soy el de las dos R Mi clave de mencionarle Los corridos hablan solos Aquí no hay que alucinarse Para un hombre de respeto De palabra y de talento También de mucho valor Yo le compuse el corrido Porque él es el vivo ejemplo De lograr superación En el puerto está representando La nueva generación Cerebro para las cuentas Tiene una excelente escuela Su hermano se la heredó Las movidas con las pipas El negocio de familia El tornado le enseñó Como extraña todas sus hazañas Tanto saldrá de prisión Me gusta disfrutar de la vida También la adrenalina Y un Ferrari jalar Veracruz es mi tierrita linda También allá en Guanatos Me miran transitar Tomando un traguito de Blue Label Con unas damas a todo dar Chale mi compa Javier Rosas Juro pa' adelante viejo Y vámonos pa' Guanatos y Veracruz Compa Lenin Ramírez Ánimo viejo Trocas duras levantadas Se ven pasar altiradas Quiero la orden de calaca Para accionar Los cincuenta y diez montados Siempre en el té de los radios Juro sicario entrenado pa' matar Y pa'l que quiera topar Y no le tendremos piedad Porque si nos buscan Nos van a encontrar Blindadas las camionetas Cargados los M60s Y unos cuernitos de disco Que vienen atrás Y limpiamos todo el terreno Con tiro arriba nos movemos Y un eje o calcito Por si se llega a ocupar Arnencho miliata Con su gente al tiro está Me dicen calaca Si no más Y así suena Y así suena Y su compañero Y yo me van a encadena Y los chavalos de la perla viejo Con ese buenato Nos vamos compo Juan Seguimos con más música compa Y esto se llama el baleado viejo Ajay Hay nomás pa' que te he copiado con mi compa Luis R con Ricky viejo ¿Aquí andamos al tiro toro? Al lado viejo, álice como usted sabe pa' ¡Vámonos viejo! ¡Querro a la verga toro! Me pongo un toque de kush y mi persona se altera No mirámonos con trachetes y bien traigo una lojera Ese humo tranquilizante Hasta el cerebro me pega ¡Ahí lo voy con Luis R con Ricky jalado viejo! ¡Vámonos! Que traigan del original, pues me encanta la lavada Cuando los tengan cortitos les pegaré una pasada Con el rapago que traigo Los trozos bien Los trozos bien es paniqueada Ya cuando baje el avión, no lo dejo aterrizar A mí me encanta la altura, con la cron y pega más Y nomás ponteo la pista y me vuelva a levantar Solito plano al ataque ¿A cómo los voy a trozar? ¡Ay nomás qué chulado viejo! Y fierro a la verga con Palabria Hernández Y puro cárter musical ¡Ay nomás qué chulado pa' ¡Alice y bonito! Y esto lo lochón ¡Ay nomás qué tapenme otro bote viejo! ¡Saquí la canala viejo! ¡Soy nos vamos a amanecer pa' Y puro pa' delante copa pa' ¡Algo! ¡Y que remane así se me compa! ¡Qué algo chulo! ¡Aaah! ¡Y pa' que se ve como reza la cadena viejo! Y si me quieren pues que me busquen Si no las pueden no matarme juntos No gasten tiempo nomás hablando Soy de trabajo, soy bien rifado Pura de la que torce gabacho Soy el sobrino Me presento, vengo desde abajo Tengo mis clientes que van y surten Si no les sabe mejor ni pregunto Tengo clientela, tengo contactos Llegan y salen los aparatos Nada más marquen, estoy en tus brazos Por eso tengo los celulares diarios sonando Hay papelito, el tren no ligas a los azulitos Se ven tranquilo pero no mancito Un arsenal que tengo guardadito Y las 5, 7, 5 Yo son radicos, los monstruos agarrando caminitos Y me mandan remontos oficinos Te dejo no rajar porque es muy fino Por apodo soy sobrino ¡Y échale viejo! ¡Al gobierno de gol! ¡Y pura fuerza régida! ¡Con mi compadito! ¡Mi compadito! ¡La verga! ¡Puro rancho lindo! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Ahí no va, mamá! ¡Que retoma la décima! ¡Pa' que repaque pelo! No está de adorno, escupelubre No me conocen, mejor no juro Si no las puede, pues no se enreden Aquel que es deña, me han instalatil Se saludará a todos los que es gente Y los alzados al patio junto con los corrientes Cuando nos tocan, aunque te pongas Y cuando tocan y pa' quien te esconda El destino tuvo sus motivos Pero de mientras aquí sigo al tiro Mucho agradezco los recorridos Y si estoy firme, fue porque el de arriba sí lo quiso Nada de pisto, pero pa' el billete sí soy muy listo Comedo bien que come calladito Todos te quieran a ver que el quesocillo Y humildedo se borre yo Y usan radicos los monstruos agarrando caminitos Y mis más grandes monstruos son mis hijos El leño no se rasca porque es fino Corapodoso y sobre ¡A huevo, viejo! ¡Para que se hueco borrosa la cadena, papalú! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!